¿Qué tal mis queridos amigos? Juan Francisco Calero hablando en nombre de Santander Renting. ¿Cuál es el futuro que le espera al mundo del renting? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a evolucionar este formato nuevo de utilizar los coches que está teniendo cada vez más entrada y más predicamento entre nosotros los particulares? Pues es muy interesante porque la palabra clave que rodea todo el mundo del renting es la flexibilidad y la seguridad. Es decir, el hecho de permitirte disponer de un automóvil de última generación pero sin tener que entrar en operaciones financieras mucho más gravosas, mucho más pesadas en el tiempo y además tenerte que preocupar una vez pasa el tiempo efectivamente de todos esos factores externos que hacen que tu coche pueda acabar teniendo unos costes que no estaban en tu cabeza. Todas esas operaciones, reparaciones y mantenimiento que hay que hacer en el vehículo especialmente cuando hemos pasado ya los cuatro, cinco primeros años de vida y entre el cinco y el diez las cosas cada vez requieren más inversión en ese sentido. El renting lo elimina en una sola cuota y normalmente además en un periodo de tiempo en el que vas a tener un coche unos cuatro o cinco años máximo, a veces seis, pero normalmente menos y eso hace que puedas estar estrenando vehículo con muchos menores intervalos a lo largo de toda la vida en la que estás conduciendo e igualmente también puedas conducir distintos tipos de coche siempre en el intervalo, en la franja en la que el vehículo está en su mejor estado, en su mejor forma porque siempre lo vamos a recibir nuevo. Y efectivamente vienen tendencias con mucha fuerza en el futuro que básicamente lo que hacen es aumentar la flexibilidad del renting con nuevos formatos. ¿Cuáles son esos formatos? Bueno pues para empezar efectivamente hacer que los renting cada vez tengan menos tiempo de duración en sus contratos. Normalmente estamos hablando de unas duraciones que oscilaban en el principio entre los cuatro y los cinco años, poco a poco se ha ido reduciendo y ya empezamos a tener las primeras ofertas de renting que van por meses, que es donde el lugar donde prácticamente el mundo del alquiler de los coches y el renting se cruzan para ser exactamente lo mismo. Cada vez más compañías de renting comienzan a ofrecer este tipo de servicio y en el futuro irá aumentando la flexibilidad máxima. Vamos a disponer de un coche cuando lo necesitamos si es que eso es lo que nos hace falta. La contrapartida de todo esto es que lógicamente cuando menor es el tiempo de renting mayor suele ser la cuota que estás pagando y cuando hablamos de flexibilidad hablamos también de las cosas que puede elegir el usuario y no estamos hablando solamente de qué coche elegir o qué sistema de propulsión. Gracias al renting puedes tener la disponibilidad vivas de donde vivas de toda la gama de tecnologías y de sistemas de propulsión que hay en el mercado actualmente sin tenerte que preocupar especialmente un coche eléctrico, un coche híbrido enchufable, un coche a gas, dentro de nada coches a hidrógeno, todo eso te lo ofrece al renting como digo sin que te tengas que preocupar de estar por ahí peleando y paseándote por medio país para encontrar el concesionario que te venda el coche al precio más apropiado para ti. Renting es una opción completamente telemática, es una opción que haces cómodamente desde tu casa, es un trabajo que se hace entre comillas con total facilidad con tu móvil, con tu tablet, con tu ordenador y con tu teléfono si lo deseas sin tener que hacer todo el proceso de búsqueda porque es un proceso que está completamente digitalizado y por lo tanto adaptado al mundo en el que estamos viviendo. Ahorras tiempo, ganas en comodidad e igualmente también ganas en tiempo de tasa de utilización del vehículo porque justamente al tener los coches nuevos las probabilidades de que haya averías o tiempos en los que no puedas utilizarlo se reducen drásticamente más allá de los intervalos de mantenimiento que tienen los coches nuevos que por cierto cada vez son más largos y específicamente los vehículos eléctricos en su primera parte de la vida útil se reducen a una mínima revisión en la que se comprueba que todo está bien. Bien pues esa flexibilidad extrema y esa comodidad tanto de tasa de utilización como la propia contratación del renting son cosas que va imitando la industria del automóvil a la hora de vender automóviles incluso a la hora de venderlos hacen propuestas de renting simuladas o camufladas como esa venta del vehículo mediante un préstamo en el que además te añaden un límite de kilometraje, un límite de utilización del coche porque lo que desea la marca, lo que desea el concesionario justamente es volver a recuperar el automóvil pasado ese proceso para acabar llevándolo al mercado de ocasión. Bueno pues esta es una de las tendencias también que vamos a ver en el futuro en el renting precisamente estos coches ya sean de renting o ya sean vehículos manejados por las marcas que llegan a una vida útil y a un kilometraje y son revisados en profundidad es posible que vuelvan a salir al mercado otra vez no solamente en el formato de venta de vehículo sino también en el formato de renting, renting de vehículos que ya tienen un kilometraje, vehículos que en algunos casos vienen de flotas de empresas, vienen de car sharing y también vienen de estos formatos multi opción en el que cuando se te acaba el contrato con el fabricante te deja elegir si quieres comprar otro coche distinto o te quieres quedar con ese vehículo pagando una cuota final que es la cuota donde realmente lo acabas pagando y por lo tanto al final acabas haciendo una compra por decirlo de alguna manera diferida pero también con un esfuerzo económico muy superior a la cuota mensual que tú vas pagando con toda la seguridad de saber que esa cuota nunca va a cambiar salvo que lógicamente por el motivo que sea te hayas pasado de kilometraje vas a saber exactamente cuál es el extra que vas a pagar así que hacia lo que va el renting es hacia la flexibilidad es a moldarse a las nuevas formas de uso y a la nueva forma también de fabricar los automóviles en los que va a haber mucha más tasa de reutilización del coche especialmente en los eléctricos que tienen muchas menos piezas que cambiar y cuyo mayor valor es la batería que en el futuro va a poder acondicionarse, reacondicionarse, quitar los módulos, las celdas que estén dañadas o defectuosas por unas nuevas y dar una nueva vida útil a esos vehículos que van a volver a estar en el mercado e igualmente también la industria del automóvil va hacia la flexibilización en lo que se refiere al uso del automóvil y cómo nosotros interactuamos con el que es eso pues exactamente igual que nosotros tenemos un ordenador y lo vamos llenando de programas y de software o en nuestro teléfono móvil lo vamos llenando de aplicaciones en el mundo de la automoción va a pasar algo exactamente igual es decir nuestros coches van a ser un software con ruedas en el que nosotros vamos a poder ir añadiendo servicios servicios que están relacionados con lo que es todo lo que rodea un automóvil cargadores en movilidad aparcamientos cuál es el servicio del tiempo reservas en restaurantes servicios de aparca coches en estaciones o aeropuertos en definitiva pagar en el peaje todo aquello que rodea la utilización del automóvil pero también las propias tecnologías del automóvil como por ejemplo que podamos elegir a la carta cuando el automóvil queremos que tenga un sistema de iluminación especial por unas horas o un sistema de conducción autónoma para que ese día paguemos 6 euros para poder estar cuatro horas leyendo el periódico durmiendo mientras viajamos por la autopista o pagar simple y llanamente por una prestación extra del coche hoy me voy a divertir y le voy a añadir 50 caballos al vehículo o vamos a activar el sistema de giro de las ruedas traseras que hace que nuestro coche maniobre mejor en la ciudad en la que me voy a mover hoy todo eso que parece ciencia ficción ya empiezan a introducirlo los coches que estamos utilizando hoy en día coches que al igual que nuestro ordenador o que un servidor vienen con todo el equipamiento completo y nosotros simple y llanamente le vamos añadiendo servicios según nos interese exactamente igual o muy parecido como funciona la dinámica del renting ese es el renting del futuro la máxima flexibilidad y también la posibilidad de tener acceso a los automóviles que ofrecen más servicios e igualmente también al hecho de que el automóvil deja de ser un bien en propiedad que es algo que el renting viene proponiendo desde hace mucho tiempo y de ahí su éxito para convertirse en un bien de utilidad en un bien práctico que usamos independientemente de que tengamos la propiedad del bien que en este caso al igual que ocurre con la vivienda es un bien tremendamente costoso y si hacemos un paralelismo con la vivienda los que ya tenemos unos años recordad hace 30 años hace 20 años el alquiler era casi una cosa tabú una cosa que era para unas personas muy restringidas unas personas que eran un colectivo muy pequeño y como se ha ido expandiendo y ampliando hasta ser prácticamente la opción favorita de las personas jóvenes que hoy en día buscan su primera vivienda por muchos motivos con el automóvil va a pasar exactamente lo mismo las marcas de coches van a controlar mucho de dónde salen los coches y para poder acceder a lo último vas a tener dos opciones o pagar un dineral porque los automóviles van a ser cada vez más caros precisamente por las tecnologías que tienen o directamente poder acceder gracias al renting a un renting cada vez más flexible y con más opciones como digo renting por semestres o por meses vehículos usados y reacondicionados de renting en definitiva una manera mucho más pragmática de ver la movilidad una manera mucho más dinámica no tener que estar atados y encorsetados a un único producto durante 10 o 15 años de una manera también de poder disfrutar y poder tener las máximas soluciones de tecnología embarcadas en los coches que no son solamente servicios sino también formas de podernos mover por sitios con cero emisiones por sitios con tráfico restringido o con sitios donde no es posible aparcar salvo que lleves una etiqueta de un automóvil con emisiones de última generación emisiones nulas o muy reducidas así que queridos amigos este es el futuro de la automoción este es el futuro del renting espero que todo esto os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo con más noticias informaciones y consejos de este apasionante mundo que es el renting con el santander hasta el siguiente vídeo amigos adiós porque tu vida cambia deprisa mejor renting santander renting más fácil más flexible más libre consulta condiciones en bancosantander.es